Hola, hola. Un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a una nueva clase de prelifres para el barrio. En este video vamos a ver una breve aplicación de la estequiometría a través del rendimiento de una reacción química. Este es el tercer y último video de este bloque, por lo que será un repaso general de la unidad de reacciones químicas y estequiometría, para que así vayan con toda la pila a presentar su examen de licres y con la seguridad de que son unos duchos en química. Vamos a familiarizarnos con dos conceptos nuevos, la pureza y el rendimiento de una reacción química. Empecemos. Es bastante usual que los reactivos que empleamos tengan impurezas, como nos lo indican estas imágenes. Es así que el porcentaje de pureza nos indica la masa de la sustancia pura contenida en 100 gramos del reactivo. Por ejemplo, la piedra caliza es un mineral que contiene un 92% de pureza en carbonato de calcio. Esto quiere decir que por cada 100 gramos del mineral nosotros vamos a tener 92 gramos correspondientes a carbonato de calcio puro y los 8 gramos restantes van a ser las impurezas del material. Por esta razón, cuando realizamos nuestros cálculos estequiométricos, debemos tener en cuenta la pureza del reactivo que nos interesa. Ya lo veremos más adelante en un ejemplo práctico. El otro concepto nuevo que vamos a aprender hoy es el de rendimiento. Para esto debemos tener claro que el rendimiento teórico de una reacción química va a estar determinado por la cantidad del reactivo limitante. Es decir, que si todo el reactivo límite reacciona, tendremos la cantidad máxima de producto que podamos obtener. Sin embargo, en la realidad pueden pasar muchísimas cosas con una reacción química. Por ejemplo, podemos perder producto cuando estamos purificándolo por algún método de separación. Entonces, al final la cantidad de producto con la que quedamos es diferente a la cantidad de producto esperado. Es aquí cuando nosotros hablamos del rendimiento real de la reacción. En este ejemplo, nosotros podemos observar que para preparar perros calientes debemos meter a la reacción salchichas y pan. Si nosotros observamos nuestra reacción química, vamos a ver que tenemos cuatro unidades de pan y cinco unidades de salchicha. Por consiguiente, nosotros podemos decir que nuestro reactivo límite es el pan. De este modo, la cantidad máxima de perros calientes que podamos producir va a estar limitada a la disponibilidad de nuestro reactivo límite. En este caso, nosotros estamos hablando de que el rendimiento teórico en esta reacción va a ser cuatro perros calientes. Pero, 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 ¿qué pasa si por alguna razón llega un lindo gatito y nos roba un perro caliente? Entonces, al final nuestro rendimiento real no es de cuatro perros, sino de tres. Por este motivo, nosotros utilizamos la siguiente expresión para calcular el porcentaje de rendimiento de la reacción, el cual está dado por porcentaje de rendimiento va a ser igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico por cien. Para nosotros poder obtener este tipo de cálculo, debemos recordar absolutamente toda la unidad de estequiometría que ya hemos visto. Antes de pasar al ejercicio práctico, vamos a hacer un pequeño recorderis de todo lo que ya hemos visto. Entonces, primero debemos escribir la ecuación química que describa la reacción. Luego, nosotros vamos a balancear la ecuación usando números enteros para poner los coeficientes que nos permita mantener la ley de conservación. En este caso, nosotros vemos que en los reactivos tenemos dos átomos de X, y en los productos tenemos un átomo de X, si nosotros adicionamos un 2 como coeficiente, vamos a balancear los átomos de X. Sin embargo, los átomos de J ya nos van a quedar desbalanceados, porque en los productos tenemos 2 por 3 van a ser 6 átomos de J, mientras que en los reactivos nosotros tenemos 2, entonces adicionamos un coeficiente adelante del reactivo J, que en este caso es el 3, y así nosotros tenemos balanceada la ecuación. Después de tener balanceada la ecuación, usamos esos coeficientes para convertir los gramos que nos dan de los reactivos a moles. Con esas moles nosotros podemos hallar el reactivo límite, recuerden eso. Y después de que nosotros tengamos las moles del reactivo límite, ya podemos hallar las moles obtenidas para cada uno de los productos. En este caso, podríamos calcular las moles para nuestro producto X, J. Recuerda que puedes pausar el video para revisar estos puntos si los necesitas. Después de que nosotros tenemos las moles de los productos, ahora nos vamos a ir en el sentido inverso. ¿Esto qué quiere decir? Teniendo los moles del producto, ya podemos pasar a los gramos utilizando la masa molar del producto. Y por último, ya con estos datos, nosotros podemos calcular el porcentaje de rendimiento con la ecuación que vimos unos pasos atrás. Bueno, ahora es el turno de todos. Vamos a poner en práctica todos los conceptos aprendidos con ayuda de nuestro profe David. Alisten sus calculadoras y vamos a practicar. Bueno, tal como lo dijo la profesora Verónica, alicemos lápiz y papel porque vamos a resolver el siguiente ejercicio tomado del libro de química general de John McMurray, quinta edición. El ejercicio dice. El cisplatino, que es un agente anticancerígeno que se utiliza para tratar tumores sólidos, se prepara haciendo reaccionar al amoníaco con el tetracloroplatinato de potasio. Suponga que 10 gramos de tetracloroplatinato al 86% de pureza reaccionaron con 10 gramos de amoníaco y se obtuvieron 3 gramos de cisplatino de acuerdo con la siguiente ecuación. Aquí podemos observar el tetracloroplatinato de potasio reaccionando con la molécula de amoníaco para obtener el cisplatino más el cloruro de potasio. Lo que primero debemos hacer en esta ocasión es observar si la ecuación se encuentra completamente balanceada. Para esto vamos a comparar lo que hay en los reactivos con lo que hay en los productos. Iniciamos analizando el átomo de potasio. Vemos que en los reactivos hay dos átomos de potasio, mientras que en los productos hay solo uno. Entonces aquí inmediatamente le ponemos un número 2. Ahora, posteriormente analizamos el átomo de platino en los reactivos. Vemos que solo hay uno y acá vemos que también hay uno, es decir que el átomo de platino se encuentra completamente balanceado. Analizamos ahora el átomo de cloro. Vemos que en los reactivos hay cuatro átomos de cloro. Y en los productos hay, en el cisplatino, dos átomos de cloro. Y en el cloruro de potasio hay dos átomos de cloro. Eso quiere decir que el cloro también se encuentra completamente balanceado. Ahora analizamos, en este ejercicio podemos analizar la molécula de amoníaco. Vemos que aquí hay una molécula de amoníaco. En los reactivos y en los productos hay una molécula de amoníaco. Con este dos afuera quiere decir que en los productos hay dos moléculas de amoníaco. Entonces aquí le ponemos un 2 para igualar estas dos moléculas de amoníaco en los productos. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el excedente? Aquí lo que podemos hacer es analizar cuál de estas cuatro opciones podemos descartar. Si observamos aquí, nos están hablando de reactivos. Tanto el reactivo limitante como el reactivo en excedente. Es decir que las opciones que estén aquí tienen que hacer parte de los reactivos. Ya sea el tetracloroplatinato de potasio y la molécula de amoníaco. Observamos la opción A. Aparece el amoníaco y aparece el tetracloroplatinato de potasio. Es decir que esa puede ser una opción correcta. Al analizar la opción B, vemos que está el amoníaco que hace parte de los reactivos, pero si vemos acá está el cisplatino. Es decir que esto no es un reactivo, esto hace parte de los productos. Por lo tanto, podemos descartar esta opción B. Ahora, vemos que la opción C está el tetracloroplatinato de potasio y está el amoníaco. Quiere decir que esta también puede ser una opción de respuesta correcta. Si analizamos la opción D, vemos que está el tetracloroplatinato de potasio que hace parte de los reactivos, pero el cloruro de potasio no hace parte de los reactivos. Es decir que esta opción también la podemos descartar inmediatamente. A continuación, lo que hacemos es calcular los pesos moleculares de cada uno de los reactivos, tanto de los reactivos como de los productos. Entonces, vamos a hacer el cálculo del peso molecular del tetracloroplatinato de potasio. ¿Qué tiene esta fórmula? Entonces, en la parte superior izquierda observamos una tabla en la cual nos presentan cada uno de los elementos, estos elementos que están aquí con su respectivo peso atómico. Entonces, para calcular el peso molecular tanto de los reactivos como de los productos, analizamos cada uno de sus átomos. Entonces, para el tetracloroplatinato de potasio tenemos que el potasio pesa 39 gramos por mol. Y esto lo multiplicamos por 2 porque hay 2 átomos de potasio. Esto nos da 78 gramos por mol. Ahora, observo, ahora analizamos el átomo de platino. Vemos que el átomo de platino pesa 145 gramos por mol. Y como hay solo un átomo, lo dejamos así. No lo tenemos que multiplicar por ningún otro número. Analizamos ahora el átomo de cloro. Ahora, vemos que el cloro pesa 35 gramos por mol. Y lo multiplicamos por 4 porque aquí en el tetracloroplatinato hay 4 átomos. Esto nos da un valor de 140 gramos por mol. Ahora, lo que hacemos es sumar este valor, sumar este valor y sumar este valor. El cual nos da un total de 413 gramos por mol. De esta manera también calculamos los pesos moleculares, tanto para el amoníaco como para el cisplatino y para el cloruro de potasio. Una vez calculados los valores de los pesos moleculares de cada uno de los reactivos y productos, podemos observar aquí que los resultados son 413 gramos por mol del tetracloroplatinato de potasio, 17 gramos por mol de la molécula de amoníaco, 299 gramos por mol del cisplatino y 74 gramos por mol del cloruro de potasio. A continuación, lo que podemos hacer es una pequeña tabla o guiarnos poniendo aquí gramos y poniendo aquí moles. Como en el ejercicio nos dice que son 10 gramos de tetracloroplatinato, pero también nos dice que esos 10 gramos están al 86% de pureza, quiere decir que de esos 10 gramos el 86% de pureza es el que va a reaccionar. Entonces, si sacamos el 86%, es decir, si lo multiplicamos por 0.86, nos da que son 8,6 gramos de tetracloroplatinato de potasio. Es decir, que eso es lo que va a reaccionar. Aquí vamos a partir de 8,6 gramos. El resto es impurezas. Y aquí, si ponemos los 10 gramos, como nos dice el enunciado. ¿Por qué calculamos los pesos moleculares? Porque es necesario pasar de gramos a moles. Y eso lo hacemos mediante el peso molecular de la siguiente forma. Entonces, partimos de 8,6 gramos del tetracloroplatinato de potasio por un factor de conversión que va aquí abajo. Tienen que ir gramos de tetracloroplatinato de potasio para que se puedan cancelar con estos de acá. Entonces, acá ponemos 413 por cada mol de tetracloroplatinato de potasio. Listo. Entonces, aquí cancelamos unidades. Y esto nos da que es 0,021 moles de tetracloroplatinato de potasio. Ese valor lo ponemos acá porque es el equivalente a estos gramos. Entonces, ponemos el 0,021 moles. Hacemos lo mismo con la molécula de amaneco. Entonces, son 10 gramos de amaneco por un factor de conversión que es el peso molecular. Volvemos a poner gramos acá de amaneco. Y acá ponemos por una mol de amaneco. Que pesa 17 gramos. Cancelamos unidades. Y aquí ponemos unidades. Y nos da que son 0,021 moles de amaneco. Que también vamos a escribirlo acá en la parte de abajo de los gramos. Entonces, ahora lo que tenemos que analizar es estas moles de tetracloroplatinato. ¿Con cuántas moles va a reaccionar de amaneco? Para calcular el reactivo límite. Entonces, aquí podemos calcular, podemos realizar ese cálculo partiendo de este valor o de este valor. No importa, pues igual para el reactivo límite nos va a dar el mismo. Bueno, en esta ocasión vamos a partir de las moles de tetracloroplatinato de potasio. Que son 0,021 moles de tetracloroplatinato. Esto se hace por relación estequiométrica. Es decir, que una mol de tetracloroplatinato va a reaccionar con dos moles de amaneco. Entonces, vamos a poner esos valores acá. Una mol de tetracloroplatinato. Para reaccionar con dos moles de amaneco. De esta manera nos permite cancelar esto. Y este valor nos da que es 0,042 moles de amaneco. Ahora, analizamos este valor. Este valor de 0,042 con este valor de 0,588. Vemos que si reaccionan todas las 0,21 moles de tetracloroplatinato. Van a reaccionar con 0,042 moles de amaneco. Es decir, que nos va a sobrar amaneco. Reaccionando todo este nos va a sobrar amaneco. De lo cual podemos concluir. Que como este nos va a sobrar. Este sería nuestro reactivo en exceso. Y este sería nuestro reactivo límite. Entonces, nos vamos a las opciones de respuesta. Y vemos que nuestro reactivo límite nos da el tetracloroplatinato de potasio. Y nuestro reactivo en exceso nos da el amaneco. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 0. Ahora, la segunda pregunta nos dice. ¿Cuántos gramos de cisplatino se forman si todo... Ojo con esta palabra. Todo el tetracloroplatinato de potasio reacciona. Entonces, cuando nos dice todo el tetracloroplatinato de potasio. Quiere decir que todos los 8,6 gramos de tetracloroplatinato de potasio reaccionan. Entonces, partimos. Siempre vamos a partir del valor de nuestro reactivo límite. Que en este caso es 0,021 moles. El cual es el del tetracloroplatinato de potasio. Entonces, partimos de ese valor y vemos que relación estequiométrica se presenta. Entonces, 0,021 moles de tetracloroplatinato de potasio. Vemos la relación estequiométrica para realizarla aquí. Como nos piden el cisplatino, quiere decir que este va a ir acá arriba. Pero, sin embargo, pues rectifiquemoslo. Si observamos aquí la relación del tetracloroplatinato de potasio con el cisplatino, es una relación 1 a 1. Es decir que 1 mol produce 1 mol. Entonces, ponemos acá en la parte inferior 1 mol de tetracloroplatinato de potasio reacciona con 1 mol de cisplatino. Esto me da un valor de, bueno, cancelamos aquí unidades nuevamente. Como siempre lo debemos hacer. 0,021 moles de cisplatino. Este valor es 100 moles. Pero la pregunta nos dice cuántos gramos. Entonces, vamos a realizar el proceso inverso, el cual hicimos para hallar el peso molecular. Para pasar de gramos a moles, ahora vamos a pasar de moles a gramos. De una manera muy similar. Entonces, tomamos la 0,021 mol de cisplatino por el factor de conversión. Pero acá abajo tiene que ir mol de cisplatino para que puedan ser cancelados con este valor de acá. Entonces, ponemos 1 mol. Y acá ponemos el peso molecular, que es 299 gramos de cisplatino. Entonces, le damos unidades nuevamente. Y nos da un valor de 6,28 gramos de cisplatino. Lo cual nos dice que este valor que está acá es la opción B, la correcta. Forma muy sencilla, ¿verdad? Por último, tenemos la tercera pregunta, la cual nos dice, ¿cuál es el rendimiento de la reacción? Si recordamos un poco de lo que nos dijo la profesora Verónica, ella nos dio una fórmula muy importante, la cual nos dice que el porcentaje de rendimiento es igual al rendimiento real, rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100. Entonces, vamos a calcular nuestro rendimiento, nuestro porcentaje de rendimiento. Bueno, ¿cuál es el rendimiento real? El rendimiento real, si nosotros nos regresamos al enunciado, observamos que aquí nos dice, y se obtuvieron 3 gramos de cisplatino. Esto quiere decir que esto es nuestro rendimiento real. Y nuestro rendimiento teórico fue el que calculamos precisamente para nuestra pregunta número 2, 6,28 gramos de cisplatino. Entonces, nuestro rendimiento real es de 3 gramos de cisplatino y acá 6,28 gramos de cisplatino por 100. Nuevamente podemos cancelar unidades y esto nos da un valor de 48%. Es decir que nuestra opción correcta en este caso sería la opción de... Bueno, aquí también podemos hacer un descarte porque algo de lo que nos hablaba la profesora Verónica es que ninguna reacción tiene un rendimiento del 100%. Esto se debe a posibles fugas o que la reacción no se dio de manera que todo el mundo espera para que un rendimiento sea al 100%. Entonces, esta también la podíamos haber descartado porque, repito, ninguna reacción tiene un rendimiento del 100%. Entonces, descartando esta ya habíamos podido... Habíamos de cuatro opciones, habíamos quedado entre las tres opciones. Entonces, pues, bueno, no es más por el momento. Recuerden que somos precios para el barrio, somos precios para todos ustedes. Cualquier duda o inquietud, no duden en comunicarse con nosotros o asistir a nuestras clases sincrónicas. Muchas gracias. 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 Gracias.